¿Qué es el encuentro internacional de educación y desarrollo de la primera infancia? Además es presidente del Consejo Estatal Indígena de allá de Tlaxcala. Juan José, él tiene algunos conceptos, escuchaba hace unos momentos la intervención que yo tenía contigo y quiere hacer algunas precisiones, Juan José, para esto. Bueno, ponimos los micrófonos de Frecuencia Informativa Libre y te pongo en la línea al señor Demetrio Hernández López. Muchas gracias, muchas gracias por el honor que nos brindan de poder expresar conceptos importantes acerca de lo que significa el desarrollo, atención y educación de la primera infancia de todo el continente latinoamericano y muchas partes del mundo. Yo tengo el honor de ser fundador de esta red nacional y hemisférica, por lo tanto, en todas las reuniones que he tenido la oportunidad y el honor de asistir, han participado personas altamente calificadas, especialistas en la materia de la primera infancia. Y es por esa razón que yo vengo con mucho gusto, cariño y entusiasmo a participar en el desarrollo de este gran encuentro en Morelia, Michoacán, ya que estoy plenamente convencido de que cada día es más importante hacer esfuerzos para unificar criterios, todas las fuerzas sociales y políticas de Morelia, Michoacán y de México y de Latinoamérica, ya que Latinoamérica, queramos o no reconocerlo, hemos logrado un poco desarrollo educativo, intelectual, principalmente aquí lo más importante de todo esto es que con este proyecto se pretende que tanto el gobierno federal, el gobierno estatal, los municipios, los nacionales, estatales y municipales, los empresarios que ya están participando en esta lucha de varios países del continente, incluyendo a México, ya se están uniendo a este gran proyecto. Entonces, por eso para mí es trascendental la oportunidad que me están dando de poder expresar ante la opinión de que se acerquen, pregunten ante el cuerpo legislativo de aquí de Michoacán para que se informen de cómo, cuáles son los objetivos importantes de la primera infancia. ¿Qué nos pudiera usted platicar de lo que aquí resulte, lo que se logra en este encuentro, a dónde se va a llevar, qué es lo que va a pasar con él? Sí, claro, la idea es avanzar precisamente en unificar criterios, y de que ya se pongan a trabajar todas las partes involucradas de la sociedad del país y de Latinoamérica. Por eso está aquí una parte muy importante que está auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Está participando también con su apoyo económico el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, una fundación poderosa a nivel mundial que se llama Bernard Van Dyck, de Holanda, y que ya está bajando recursos en miles de dólares para varios países de Latinoamérica. De ahí la importancia de que no estamos solos en este gran proyecto, de que inclusive la UNICEF de la ONU está apoyando ya este proyecto, de que además no olvidemos que este proyecto se vino impulsando desde un acuerdo que hubo en Medellín, Colombia, de presidentes de la República, y ahí lo bajaron como un acuerdo para entrarle duro a este gran proyecto. Entonces, el objetivo de este encuentro es fortalecer, más que nada, y ampliar a la cobertura de participantes para trabajar en este gran proyecto. Sí, eso es lo que yo deseo, y por eso estoy aquí con mucho cariño y mucho esfuerzo. Ok, mi querido Juan José, pues cerramos con esto y estaremos pendientes de lo que aquí suceda. Gracias a la gente que nos escucha.